invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las siete de la mañana treinta y nueve minutos, siete de la mañana treinta y nueve minutos, seguimos en vivo y en directo a través de Qué Buena noventa y dos punto uno FM desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en dos quebradas en redes sociales igual para que usted se conecte para Colombia y el mundo lo mismo que a través de Rizaralda TV. A esta hora invitarlos también para que si quieren llamar por el tres cuarenta y dos diez cincuenta participar de las entrevistas lo pueden hacer es el teléfono fijo de la emisora y también en el Facebook Live. Nos acompaña el señor Gabriel Arturo Soto Restrepo, él es ingeniero industrial, es el gerente del centro comercial del progreso y miembro actualmente de junta directiva de la cámara de comercio de dos quebradas. Así que bienvenido Gabriel, mucho gusto, ¿Cómo está? Álvaro, muy buenos días, doctor Aguirre, muy buen día, gracias por la invitación, muy bien afortunadamente, démosle gracias a Dios porque nos permite vernos y levantarnos con mucha energía. Con los muy buenos días para el administrador del centro comercial El Progreso, el ingeniero Gabriel Soto, ¿Cuántos años ya administrando el centro comercial? Prácticamente desde su fundación. Sí, tuve la fortuna de llegar un año después de la apertura del centro comercial El Progreso. El centro comercial El Progreso este 3 de diciembre cumple 12 años. 12 años de apertura y yo llegué ya un año después, ya llevo al frente del centro comercial El Progreso 11 años. Usted nos contó, me contaba fuera del aire ahora, que fue la primera piedra de... Correcto. El centro comercial El Progreso vino a ser la primera piedra del plan parcial centro de Dos Quebradas. Ajá. Recordemos que Dos Quebradas es uno de los pocos municipios a nivel nacional que no tiene plaza de Bolívar y los inversionistas, tanto Contecho como CFC, vieron una gran oportunidad en construir un centro comercial que fuera el centro de Dos Quebradas y así lo hemos logrado. Como un punto de encuentro. Punto de encuentro lo hemos logrado y las familias de Dos Quebradas han acogido al centro comercial El Progreso como si fuera de ellos y quiero apreciar esta oportunidad para agradecerle a todos los habitantes de Dos Quebradas por esa aceptación al centro comercial El Progreso. ¿Cuántos locales tiene el centro comercial El Progreso, don Gabriel? Nosotros tenemos 150 locales con una gran mezcla de productos y servicios. Tenemos el supermercado Metro, tenemos un mall de comidas muy completo, tenemos juegos infantiles, tenemos cinco salas de cine, tenemos gimnasio, tenemos los principales bancos, casas de giros y lo más importante tenemos comercio para esta temporada de Navidad que nuestras familias de Dos Quebradas quieren buscar dónde comprar sus regalos. Hablemos de ese comercio, ese comercio está clasificado en ropa, jugueterías, electrodomésticos, ¿qué otros podríamos mencionar, Ingeniero Gabriel? Nuestro mix de mercado en el tema de comercio va desde, como bien lo dice, la moda, tenemos las principales marcas de moda que resuelven a esas clase media aspiracional que quiere vestir bien, tenemos calzado, tenemos más de ocho marcas de calzado que de muy buena calidad y son productores y fabricantes de aquí de Dos Quebradas, tenemos ropa femenina, tenemos todo lo, el tema para el hogar, tenemos muebles BL, entonces es una muy buena mezcla de productos y servicios para que en esta temporada Navidad vengamos a comprar. ¿Cómo están los precios comparativamente con el comercio de Pereira? Es muy importante esa pregunta porque a veces las familias de Dos Quebradas piensan que ir a Pereira es una opción para comprar más barato, pero de una vez los invitamos al Centro Nacional del Progreso porque los precios son muy competitivos y que es lo más importante, que son de muy buena calidad, a veces uno comprar precios bajos no vale la pena porque se siente uno frustrado cuando ya la camiseta es de muy mala calidad o el calzado que usted compró es de mala calidad. Le aseguramos que en el Centro Nacional del Progreso tiene precios competitivos y lo más importante, el producto que compren es de muy buena calidad. Ahí sí, como dice el dicho, lo barato sale caro. Sí, no podemos arrepentirnos, yo siempre coloco el ejemplo de ese trabajador que ahorra de su salario mensual para comprarse unos tenis de marca y van a un sitio donde los tenis son chiviados y creen que por ahorrarse una platica y al mes ya están abiertas las sueldas y los zapatos. Lo que tenemos que buscar nosotros, los compradores, es que lo que compremos sea de calidad y esa inversión y esa, cómo lograron conseguir el dinero, se vea representando un buen producto. Ustedes tienen cuantificado cuántos empleos está generando el Centro Comercial como tal, porque es que en los 150 locales tiene que haber un personal atendiendo, pero tiene que también haber un personal administrativo, un personal de vigilancia y la seguridad. Bueno, es decir, en un Centro Comercial tienen que estar tantas personas ahí, listas para atender a todo un público. Recordemos que un Centro Comercial es una ciudad pequeña, dentro de una ciudad, por lo tanto, tiene todos los servicios de seguridad, cuando usted llegue al parqueadero se parquee tranquilamente, cuando suba a los niveles tengan unas escaleras eléctricas y rampas y ascensores funcionando, que haya unos baños limpios, que unos vendedores y administradores locales atendiendo como buen servicio. Tenemos nosotros actualmente 52 personas entre vigilantes, personas del aseo que son muy queridos y personas directas que atienden diariamente la operación del Centro Comercial y adicionalmente en la comunidad de comerciantes y todos los tenemos 500 personas trabajando, en total estamos laburando 552 personas diariamente en el Centro Comercial del Progreso. Ingeniero, le quería compartir esto, bueno, digamos hasta comienzos de este año, hice parte del Consejo de Administración del Centro Comercial Fiducentro, de los más grandes de acá, de la ciudad de Pérez, estamos hablando de más de 500 locales, imagínese usted. Y bueno, llegó un momento en que nos quedamos sin administradora y me asignaron como administrador y acepté como por unos días, creí que iban a ser ocho días y terminó siendo creo que más de un mes. Vaya sorpresa la que me lleve cuando comienzo a ver el manejo que tiene un Centro Comercial, los problemas diarios, los chicharrones, como decimos nosotros, y por eso lo estoy diciendo con conocimiento de causa, pero, y Fiducentro tiene pero bastantes problemas y además por su misma, por la misma arquitectura, la misma señalización y bueno, son demasiados los problemas que tiene este centro y el tema del parqueadero, pues estamos hablando de más de 250 vehículos que pueden allí parquear. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene usted como administrador ahí en el Centro Comercial, el progreso que le toca lidiar diariamente? Mi respeto, doctor Aguirre, de haber puesto al frente de Fiducentro como administrador, de verdad que lo comprendo. El tema de administrar un centro comercial que es copropiedad, es un reto muy bonito. Yo llevo 27 años de experiencia en el manejo de centros comerciales y lo más importante, doctor Aguirre, de una administración de una copropiedad, es la sana convivencia, unir voluntades entre propietarios, arrendatarios, para el bien de la comunidad y que el cliente que vaya a visitar encuentre un centro comercial totalmente activo. El principal reto que tuvimos al principio, la junta directiva, el consejo de administración, los propietarios, fue lograr llevar tráfico y ocupar el centro comercial del 100%. Este trabajo no lo hace Gabriel Soto como administrador, hay detrás de eso, doctor Aguirre, unos propietarios que invirtieron y creyeron en dos quebradas, invirtieron comprando un local. Hay 60 propietarios, inversionistas que nos reunimos cada año en una asamblea y esos propietarios nombran una junta directiva, un consejo de administración, cada vez nos reunimos y ellos dan a la directriz para que el equipo de trabajo que les conté de 52 personas podamos trabajar con un norte. El principal reto que tuvimos, la principal problemática, fue llevar tráfico, en este momento nos están ingresando 20 mil personas diarias al centro comercial. 20 mil personas diarias circulan otro terminal de transporte. Estamos abiertos desde las 5 de la mañana por la apertura del, recordemos que estamos integrados al sistema de transporte masivo Megabus, estamos abiertos a las 5 de la mañana por salud total, por Audifarma, por el gimnasio y nos vamos con la actividad abriendo el supermercado, luego molde de comida, luego comercio, bancos, casas de gilio y cerramos a las 12 de la noche por las 5 horas de cine, por el casilio y por Megabus. Esto nos ha permitido que ya el centro comercial, afortunadamente, doctor Aguirre, con ese trabajo y los retos que hemos enfrentado, la principal problemática era de ocupación y tráfico, ya afortunadamente en este momento estamos en el top. Eso nos invita a ir buscando alianzas estratégicas para una futura expansión, porque realmente en Dos Quebradas es un atractivo para inversionistas y nos han tocado las puertas muchas grandes superficies para ingresar al centro comercial y desafortunadamente en este momento no tenemos áreas. Estamos buscando alianzas estratégicas con los vecinos para una futura ampliación y poder darle a los familias de Dos Quebradas otra posibilidad y mis de venta de diferentes locales. A ver, si le entendí bien, son 150 locales de los cuales 60 son los propietarios de esos 150 locales. Así es, doctor. Son 60 inversionistas. Es decir, los locales tienen varios propietarios. Correcto. No como, por ejemplo, el centro comercial único, que el centro comercial único es de un solo propietario y a nadie le venden un local. Todos son en alquiler. En el centro comercial del progreso es distinto. Hay distintos propietarios y cada uno pues administra su local o lo alquila. En Colombia existen tres modelos de propiedades de centros comerciales. El que dice, doctor Aguirre, como el único de único dueño y en este parque Arauco, como en Arboleda, es de único dueño. Arboleda también es de único dueño. Y en los últimos cinco años en Colombia no han abierto otro centro comercial de propiedad. Todos los centros comerciales que han abierto en últimos cinco años es de único dueño. De único dueño. Va a negocio, ¿cierto? Sí. Aparentemente, aparece la otra figura de propiedad concentrada, donde si bien el centro comercial es copropiedad, solo está en manos de poquitos propietarios que toman buenas decisiones. Y existe, doctor Aguirre, el modelo de copropiedad como el de Fiducentro, que usted le tocó torear, y el nosotros y la gran mayoría de centros comerciales de Pereira son de modelo copropiedad, donde nuestra misión como administrador, como lo decía, es unir voluntad de esos propietarios para que todos trabajemos en un mismo norte. Pero es un reto importante este modelo de copropiedad, como bien lo dice el doctor Aguirre, en el centro comercial del Progreso tenemos 150 locales y 60 propietarios. Bueno, ahora hablemos también de un tema bien importante. ¿Cuáles son los estímulos que ustedes le generan a los clientes, a los compradores, a todas estas familias de Bosquebras y de Pereira, que también vienen a visitar el centro comercial del Progreso, de Santa Rosa, también viene gente y de Manizales a visitar el centro comercial del Progreso. ¿Cuáles son esos estímulos que ustedes le dan a la gente para que compre aquí en Dosquebras y que compren particularmente en los locales, en el comercio del centro comercial del Progreso? Indudablemente, para nuestros clientes potenciales, que son de la clase media aspiracional, esas familias de Dosquebras y como lo dice el doctor Aguirre, de Santa Rosa, que es un mercado potencial importante. Indudablemente, lo que ofrecemos primero es un mix completo, tanto de servicios y de marcas. La gente de Santa Rosa, que no tiene salas de cine, a cinco minutos, a diez minutos, están para venir a disfrutar una película. A diez minutos vienen. A diez minutos. Santa Rosa no hay juegos infantiles, en diez minutos vienen a disfrutar de juegos infantiles de su familia. Ahí solamente tenemos un muy completo mall de comidas, un muy completo mix de marcas de comercio y servicios adicionales. Entonces, lo más importante para un centro comercial es para que los clientes tengan todo a la mano. En el mismo centro comercial puedan hacer su vuelta del banco, pero igual puedan ir a comer, igual a divertirse, igual a comprar, igual a comprar su mercado. O los servicios, como lo decíamos, no olvidemos que tenemos la salud total de Audifarma y droguerías. Es muy bonito ver que en las mañanas va la gente a su cita médica y luego se queda disfrutando y consumiendo en el centro comercial. Entonces, respondiendo. ¿Qué ofrecemos nosotros? Un mix de marcas y servicios importantes para que las familias de Dos Quedras van a solucionar sus necesidades. Luego de tener ese mix, indudablemente, el tema del servicio. Que los clientes vivan una experiencia agradable con un centro comercial limpio, un centro comercial seguro, un centro comercial con actividades. Entonces, nos esmeramos mucho en hacer actividades, tantos fines de semana, promociones, para que nuestros clientes puedan vivir una experiencia agradable. Bueno, pero digamos que también estaba viendo ahí, ustedes están rifando un vehículo. ¿Cómo es lo de la rifa del vehículo? ¿Qué debe hacer la gente para ganarse ese vehículo? Perfecto. Los centros comerciales, en el caso del Centro Comercial del Progreso, indudablemente, la mejor temporada para el comercio es la temporada de Navidad. Lo más importante es que nuestro comerciante tenga en este momento los resultados importantes en ventas esta temporada de noviembre y diciembre. Lo primero, tenemos una decoración maravillosa, una decoración de Navidad con un árbol gigantesco, con unas escenas, escenas muy importantes para interactuar con Papá Noel. Tenemos un pesebre. Invitamos a que vayan a ver la decoración de Navidad y vivan esa tradición de la decoración de Navidad. Tenemos, para incentivar y felizar a nuestros clientes, estamos rifando un vehículo, un Renault Kiwi, modelo 2024. Y simplemente tienen que ir acumulando las facturas cuando tengan ya 100 mil pesitos en compras. Van al puesto de información, redimen la boleta para participar en la rifa. Y adicionalmente tenemos, lógicamente, las novenas de Navidad ahorita en diciembre. Y quiero contar algo muy bonito. Con la alcaldía de Dos Quebradas y la Cámara de Comercio de Dos Quebradas en una alianza con la alcaldía de Quimbaya y la fundación Velas y Faroles de Quimbaya. Y la buena noticia es que vamos a tener el 7 y el 8, en la plazoseta del progreso, más de mil faroles. Para que no tengan que ir a Quimbaya, sino venir aquí a Dos Quebradas, todos los ciudades y municipios circundantes que puedan disfrutar de una exposición de faroles de Quimbaya original, el 7 y el 8, a partir de las 6 y media de la tarde, en la plazoleta. ¿Es por primera vez que se hace? Primera vez que tenemos. La idea es que sigamos esta alianza con la fundación de Velas y Faroles de Quimbaya. Y ahí es donde uno dice que es posible, doctor Aguirre, la unión de la empresa privada, la pública, los gremios. Este es un ejemplo claro, que el Centro de Comercio de Progreso como empresa privada invita a la alcaldía que se una a traer los faroles de Quimbaya y la Cámara de Comercio también como gremio. Y el único objetivo es dar a las familias de Dos Quebradas un momento importante de ver unos faroles hermosos ese 7 y 8 de diciembre. ¿El vehículo cuándo lo rifan? Sí, lo rifamos el 27 de enero. ¿27 de enero? Entonces todo este tiempo puede... Toda la temporada de diciembre y enero pueden facturar. En nuestro doceavo aniversario vamos a entregar el vehículo. Si alguien compra 500 mil pesos le dan 5 boletas, por cada 100 mil pesos le dan una boleta. ¿Y qué es lo importante que es acumulable? Si compró un pollo, si compró un pollo frisbee, si compró una camisa de 50 mil, va guardando las facturas. Va guardando hasta sumar los 100 mil. 100 mil pesos, son acumulables, y van al puesto de formación y redimen la boleta. ¿Y esa rifa cómo la hacen? ¿Con una lotería o con quién? ¿O es un sorteo interno? Es muy bonito el sorteo, doctor Aguirre, porque escogemos cinco finalistas y en una actividad con grupo musical y todo, cada finalista mide una llave y el ganador es el que abre el carro con la llave. Entonces es una actividad el 27 de sábado de enero con el ganador. ¿Cómo sacan los cinco finalistas? Sí, lo hacemos el día anterior vía llamada telefónica, donde le decimos a la persona que fue escogida como finalista y que se presente al día siguiente. Ah, pero de todas las boletas sacamos cinco finalistas. Ah, ya, ya le entendí. De todas las boletas sacan cinco boletas. Cinco finalistas. Y esos son cinco finalistas. Los llaman. Los llama. Los llamamos. Y vienen los cinco. Los cinco y hacemos esa actividad de la apertura. ¿Y cómo es? ¿El que abra qué? El que abra el carro. El que abra la llave, son cinco llaves. Una sola llave sirve. Ah, ya, ya, ya. Cada finalista prueba la llave y el que abra la llave, el carro. Y al que le tocó la llave, mejor dicho. Ah, qué bonito. Espectacular, muy bonito. Bonito, nunca lo había visto. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, bueno, ingeniero Gabriel Soto, administrador del centro comercial El Progreso. ¿Cuál es el mensaje para toda la ciudadanía de Dos Quebradas, de Santa Rosa, de Pereira, bueno, para toda nuestra audiencia del eje cafetero, para que vengan y compren en el centro comercial El Progreso de Dos Quebradas? Agradecerle a las familias de Dos Quebradas y los municipios circundantes que han acogido al centro comercial El Progreso. Los invito a que vuelvan a la tradición, vayan al centro comercial El Progreso a disfrutar una Navidad en familia, viendo una excelente decoración, una decoración muy linda, poder participar en la rifa del carro y vivir una experiencia agradable en familia. Volvamos a la tradición, vivamos en el centro comercial El Progreso el tema del alumbrado, los faroles, vivamos en el centro comercial El Progreso la tradición de la de las novenas de Navidad. El mensaje es vivamos en familia, lo más importante es, como lo dije al principio, darle gracias a Dios por poder compartir este momento y de verdad que darle gracias a la vida y lo más importante en nuestra vida, Dios y la familia. De verdad que los invitamos a que viva una experiencia muy agradable en el centro comercial El Progreso. Hay una pregunta por acá, dice felicitaciones por el crecimiento del centro comercial, dice cómo van a mejorar la forma de pago para la salida de parqueadero, solo cuenta con un solo funcionario y en ocasiones es mucha fila. De verdad que agradecerle a este oyente esa oportunidad de mejora, termino esta reunión y me reúno para mirar, de resolver esa inquietud tan importante, porque ahora lo que busca nuestro cliente es tiempo, entonces pienso que si las filas son muy largas en el puesto de pago en buscando solución pronta. Muchas gracias al oyente. Si hay que buscarle una alternativa ahí, claro, y más sobre todo ahorita en la época de diciembre que va a estar el centro comercial totalmente lleno. Gracias al oyente. En este momento hay locales vacíos, no. No, estamos ya al 100% afortunadamente. 100% Sí, señor. Qué maravilla. Sí, señor. Bueno, don Gabriel Arturo Torrestrepo, gerente del centro comercial El Progreso, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en nuestra mesa de trabajo. Mil gracias, Álvaro, doctor Aguirre, por esta invitación. De verdad que Dos Quebradas ya no es un municipio, es una gran ciudad. Es una gran ciudad. Ya no lo veamos, señores oyentes, a Dos Quebradas como un municipio, una gran ciudad y y de verdad que se vienen cosas muy buenas para Dos Quebradas. Lo del siete y el ocho va a estar maravilloso. Es para no perdérselo. Es espectacular. Mil gracias. Es espectacular. Ocho de la mañana, un minuto, vamos a una pausa más y llego.